La verdad que cuando presentó Apple el modo cine ya hace dos generaciones se hizo un despliegue de medios para enseñarnos lo importante que podría ser grabar en ese modo cine y poder manejar la profundidad de campo a nuestro antojo y poder utilizar planos, semiplanos, planos largos, cortos, de la manera que quisiéramos y editarlos sobre la marcha de una manera bastante sencilla, fácil y a la vez muy eficaz. ¿Qué pasó en las primeras generaciones? Pues que obviamente llegaba hasta 1830, que ya de por si era justo para algunos creadores de contenidos, para otros quizás no, y teníamos problemas a la hora de efectuar el recorte, sobre todo en el básico, en el F2, en el F28 que tenía. Si bajábamos al F2, que es la mínima que da, o el diafragma más abierto, el diafragma digital, pues teníamos ya muchos artefactos y muchos fallos, ¿vale? Siempre dependíamos de la luz, seguimos dependiendo de la luz. Ahora, llegado a este punto, tenemos el iPhone 15 Pro Max, en este caso, nos deja la opción de elegir entre el ascensor principal y el 5X, y la gran pregunta es, ¿merece la pena o ha saltado el modo cine de nivel en esta última versión? Y la respuesta tiene matices. Os lo voy a enseñar con ciertos detalles, pero le hago spoiler. Es lo mismo sin ser lo mismo. Una gran pregunta, que me la habéis hecho, y es curioso porque el modo cine como tal nunca ha tenido un éxito bastante grande. De hecho, Apple cuando lo metió en las versiones anteriores funcionaba, la gente lo probaba, quería ver hasta dónde llegaba lo que era la dinámica de Apple, de poder seleccionar, incluso una vez grabado, seleccionar diferentes puntos de enfoque, y crear la profundidad de campo, pero estaba ahí la cosa. Subieron a los 4K30, siguen los 4K30, y queríamos ver si había mejoras desde el iPhone 14 Pro Max a este iPhone 15 Pro Max. La respuesta, al margen del 5X, seguir viendo. Respecto a la simulación de profundidad de campo, a la abertura, no han cambiado nada, empezamos desde un f2.0, de forma automática, de forma, por defecto es el f28, que es este y es el que mejor funciona. Funciona incluso algo mejor en el f4, vamos a corregir el f4.0, y llegamos, que es casi el común en las cámaras, en los objetivos, en las lentes, a un f16. Todo tiene su margen, obviamente subir a un f16 no tendría sentido ninguno, y para que utilizaríamos las grabaciones normales, pero ahí cada uno juega con ese tira y afloja. Aunque han mejorado mucho los contornos, porque lo han mejorado muchísimo en este nuevo iPhone 15 Pro Max, más de lo que cabe esperar. Obviamente, como podéis ver aquí, está teniendo problemas de determinar qué es lo que sigue, en este caso al poste de metal, y qué es el resto de cosas. Con lo cual, tira de la manera más fácil, utiliza el grosso, el objeto más grande, y el resto lo difumina, haciendo efectos extraños, válidos, pero extraños. Depende de la posición, puede llegar a hacerlo muy bien, como estáis viendo en este tronco de árbol, lo está cuadrando, lo está clavando, pero depende de la amplitud y de la separación. Y donde poseemos el encuadre, pues será más complicado de trabajar, o será más factible. Pero siempre, como digo, trabajando en el F28 o F4. El problema siempre será la zona de corte, también la luz. Estamos en un día nublado, apenas hay luz solar. Bueno, hay luz solar, pero no está en exposición directa, y eso hace que le cueste más. Así que siempre defenderemos de un mejor resultado, proporcionalmente a la luz recibida, sobre todo, que no sea en contraluz, que entonces vuelva a complicar la situación. La estabilización es perfecta, el recorte es el mismo que tenemos en la grabación normal. Es importante saber, bastante importante que se puede editar desde... O sea, ya tiene las opciones con las aplicaciones actualizadas de sobremesa, como Final Cut, ya puedes trabajar en modo cine, como tal, que al final, a fin de cuentas, podemos cambiar la exposición con el reconocimiento de caras o objetos sobre la marcha, y como podéis ver en los siguientes clips, podéis ver lo bien que elige y trabaja, sujeto a seguir, normalmente por orden de cercanía, da igual que esté de espaldas, y va cambiando entre uno y otros. Y al trabajar conjuntamente con el diagrama angular, antes de que entre en el plano, ya está enfocando a la persona que va a pasar. Son metralles muy poderosos para los que queréis siempre profundidad de campo. Pues es igual de cómodo, prácticamente, manejarlo, o por lo menos lo que es el, llamémoslo, la puesta en escena de la profundidad de campo digital, tanto en el 5X o el 3X del Pro normal, junto con el sensor principal, ¿vale? Obviamente, como dependemos siempre de la luz, la luz es la que marca todo, pero ya habéis visto durante estas escenas que os he enseñado, sobre todo es un espectáculo ver cómo decide, elige a tiempo real, gracias también a la 17 Pro, ha mejorado esa velocidad de selección, ha mejorado, por supuesto, esos contornos. Mucha gente lo vais a usar con objetos, porque mucha gente vais a grabar para pillar esos objetos. Pero también si queréis utilizar el modo cine, para grabaros vuestros propios cortos, interpretaciones, obras de teatro, siempre vais a poder jugar y es muy cómodo trabajar con la apertura variable, nunca mejor dicho. O sea, cuando digo apertura variable me refiero a enfoque variable. Y elegir en qué cara queremos que se fije la estabilización. Y es muy cómodo, muy fácil y muy rápido. O sea, que es que hemos llegado a puntos muy buenos. ¿El modo cine es para todo el mundo? No. Hay gente que ni le gusta la profundidad de campo, ni quiere dedicarle tiempo a ella. Y mira que Apple ha luchado muchísimo, y en este año un poquitín más, un saltito más, que no lo han vendido ni han hablado de ello, pero un poquito más para que sea todo automatizado, para que todo sea fácil. Simplemente grabas y el iPhone se encarga de todo lo demás. Modo cine sí, modo cine no, eso ya depende de ti. 4K, 30 cuadros por segundo, lo máximo que te permite. Lo puedes hacer también desde la cámara frontal y es muy disfrutable. Con los correspondientes problemas de los colores hasta ciertos puntos saturados y las interpretaciones de muchos de los fondos que complican en exceso la escena. Así que no tengo más que decir. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, compartir, suscribiros y nos vemos en próximos vídeos. Venga, hasta pronto. ¡To iyizas de quién! Y no. Y no. Gracias.